Este domingo una onda de calor cubre gran parte del país y mantendrá temperaturas por arriba de los 35 grados centígrados en 28 entidades de la República Mexicana. Ahorita está un poquito soportable por decirlo así, pero... Si en la tarde se siente más feo, explicó Lluvia Martínez, habitante de Colima. El pronóstico de temperaturas máximas para Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero es de 45 a 50 grados a la sombra, con valores de 40 a 45 grados en zonas de Baja California Sur, Jalisco, Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Veracruz y Colima. El día de ayer en la estación de Callejones registramos hasta 39,5 grados que fue la máxima del estado, comentarte que aquí en Colima registramos el día de ayer hasta 38,2 que también es una temperatura alta, detalló Eleazar Castro, director local de la Comisión Nacional del Agua, con agua, en Colima. Porque si te quedas parada así donde está el sol, donde te da directo el sol, pues es la muerte, pero pues si es lo que andamos buscando sombra, señaló Rosario López, turista en Colima. Para Colima, los pronósticos indican que continuarán las altas temperaturas hasta el próximo mes de junio. Durante la presente temporada de calor, la Secretaria de Salud, tiene un registro de 82.000 casos de infecciones respiratorias agudas, 2.000 más que el año anterior y esto debido a los cambios bruscos de temperatura. También puedes leer, SSA emite recomendaciones por altas temperaturas en Coahuila con información de Berta Reynosomab.